Por cada herida que me ayudaste a cerrar, por cada lágrima que me secaste, por cada noche que pasaba sin dormir, cuidando mis sueños y por haberme amado así. Hoy puedo acariciar el cielo sin estrellas navegar, puedo derribar montañas sin miedo a despegar. Eres la luz cuando me falta, eres el viento en mis alas, eres el mejor abrazo cuando tengo que llorar. Eres el suelo de mis pasos y aunque sientas que caí, si aprendí a levantarme y continuar, te lo debo a ti.